Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día vamos a hablar de la novena generación de procesadores Intel que ya está llegando al mercado y con bastante ruido, por así decirlo. Así que, intro y comenzamos. Así es amigos, se ha lanzado recientemente la novena y tan esperada generación de procesadores Intel, digamos un poquito tarde, en el sentido de que por fin llegan los 8 núcleos 16 silos a la gama doméstica, siendo que AMD ya había llegado con 8 núcleos 16 silos en febrero de 2017, o sea, casi dos años atrás, digamos, más o menos. Pero por fin Intel pudo llegar con 8 núcleos 16 silos a la gama doméstica, pero con un problema. El precio no es de gama doméstica, está hablando de casi 600 dólares, un procesador exorbitantemente costoso, digamos. Aunque sí es el procesador más potente del momento en la gama doméstica, pero sin ninguna duda. Esa potencia se puede desarrollar, digamos, sobre todo en creadores de contenido, por ejemplo, para las personas que juegan y streamean al mismo tiempo. Son tareas bastante laboriosas para los procesadores, digamos. Digamos, donde teníamos procesadores como el i7-7700K, que aún overclockeado, quedaba atragantado a veces con esta tarea de jugar y streamear al mismo tiempo. Y grabar, digamos. Hoy en día ya no, tenemos procesadores de 6 núcleos 12 silos, donde se puede jugar y streamear al mismo tiempo sin problema. Y, digamos, si queremos ya jugar, por ejemplo, 4K y streamear a 1080 y grabar, se puede hacer, digamos, con estos procesadores de gama alta, de 8 núcleos 16 silos. Y, por supuesto, el i9 ahí muestra todo su potencial, pero tiene ese problema, digamos, que el precio no es atractivo, no es un producto que atraiga, digamos. O sea, ¿para quién está hecho? Para el que se lo pueda permitir solamente. O sea, muy poca gente. O sea, gente que esté dispuesto a votar 300 dólares por tener 5% más de rendimiento o 15% más de rendimiento. Es bastante, digamos, quedó fuera de juego, por así decirlo. Es un procesador bastante caro, un rendimiento, si bien un poco superior, es muy poco lo superior que logra ser, digamos, a, por ejemplo, un Ryzen 7 2700. Digamos, nadie duda que el i9 9900K es mejor que un Ryzen 7 2700. Pero así como nadie duda que entre estos dos procesadores, cuál comprarse, digamos, todo el mundo optaría por el 2700X, digamos, de AMD, porque cuesta la mitad, digamos. Y rinde prácticamente en juegos, por ejemplo, a 4K rinde lo mismo. En 1440p rinde 2% menos, una cosa así. Y en 1080p hablamos de 4, 5% menos. Lo que es escasa diferencia, digamos. Obviamente si tú usas Blender, quizás puedas obtener un poco, o Premiere Pro y cosas de ese estilo, puedas aprovechar al máximo la diferencia de rendimiento. Pero tampoco, digamos, es lo que, digamos, o sea, es una tarea que cualquier procesador de gama alta puede hacer bastante bien. Quizás no gana, pero tampoco está tan lejos, digamos. Y bueno, tenemos el 9900K, que es como el caso especial, digamos, el rey de la gama doméstica. Es a un precio exorbitante. También tenemos los otros procesadores, que seguramente van a poder venderse más. Los i7, digamos, que quedaron... Le quitaron los galones, digamos, a los i7. Le sacaron así... Ya no son los más poderosos de la gama doméstica. Sino que quedaron ahí como una especie de nuevos i5, ahí entre medio. Y los i7, cierto, que quedan ahí, en tierra de nadie, con 8 núcleos, 8 hilos, que están bastante bien, digamos, para jugar. Digamos, el rendimiento es muy similar al 8700K, el 9700. Así que eso, y bueno, los i5 también, y por supuesto los i3, traen pequeñas mejoras. Pero esas gamas, digamos, se diferencian muy poco de sus generaciones anteriores. Así que eso, amigos, ¿qué más contarles? Bueno, lógicamente, con estos precios, a Intel no le va a ir muy bien, digamos. Es bastante evidente. Así que se espera una gran, gran competencia, digamos, con AMD en los meses que quedan. Y se viene el 3700X de AMD, que promete mucho, digamos, porque son los primeros procesadores de la gama doméstica en 7 nanómetros. Sabemos que Intel ha retrasado mucho los 10 nanómetros. Ya hay varios rumores que dicen que están rotos los 10 nanómetros de Intel. Y, bueno, los 7 nanómetros de Global Foundry, parece que también estaban rotos. Y el único que estaría con los tiempos acotados, digamos, y bien, sería TSMC. Así que vamos a ver ya 7 nanómetros en lo que es tarjetas de video y procesadores. Así que competencia va a estar, o sea, un 3700X a 7 nanómetros va a barrer con el 9900K, pero sin duda. Así que hay que tener ojito con eso. Y se habla de que ya estamos a pocos meses de ese lanzamiento. Cinco meses, una cosa así. Segundo trimestre del próximo año. Bueno, más o menos, digamos, algo así como abril, mayo del 2019. Así que eso es una pena por Intel verla competir así, digamos. Se van cumpliendo los peores presagios de Intel uno tras otro, digamos. Primero que no escalaba el número de núcleos, recordarán. Siempre nos mantuvo con los i7 de cuatro núcleos, ocho hilos. Nunca quiso avanzar de eso. No quiso avanzar, no quiso avanzar porque se sentía cómodo. Eso es un poco que se durmió en los laureles. Y de repente aparece Ryzen en 2017. Cambia completamente el roadmap de Intel. Destroza todos los planes. Rápidamente tienen que sacarse procesadores de la chistera. Hacer la octava generación, que fue una cosa bien especial, digamos. Tuvieron que responder con seis núcleos, doce hilos. Sabemos que Intel tiene procesadores bastante buenos, así que... Y procesos de fabricación muy buenos. Con lo que igual pudo, digamos, plantar cara a lo que era Ryzen. Y, pero, a lo que es gama high-end, digamos. Que es lo que son 3D Reaper y i9, digamos. De plataformas no domésticas, digamos. Sino que de workstation. Digamos, eh... AMD ha andado bastante bien. Los precios de los 3D Reaper son bastante económicos. Y en gama doméstica también. Así que, por ejemplo. Hoy en día no tiene ningún sentido entre un i5 y un Ryzen 5. Con un Ryzen 5, tienes seis núcleos, doce hilos. Lo que te va a permitir jugar y streamear, probablemente, sin problema. Y un i5 no te lo va a permitir, digamos. A pesar de que cuesta lo mismo. Quizá hoy día el i5 cuesta más. Lo mismo ocurre con gama más alta. O sea, un i9-9900K contra un Ryzen 7 1700. No hay por dónde perderse en calidad-precio. Y, eh... Gama más alta, high-end. No hay por dónde perderse. O sea, un 3D Reaper te cuesta la mitad que un i9. Y tienes más núcleo. Eh... Y en gama más baja. ¿Se acuerdan que Intel desmontó su procesador? El mítico G4560. Lo echó para atrás, digamos. Para no canibalizar sus propias ventas. Eh... Lo que... Pero hoy en día tenemos el Athlon de gama baja. Que es bastante bueno, digamos. Y... En low-end. O entrada más baja. Tenemos que AMD. Es la mejor opción hoy en día. Al nivel del i3 y del Ryzen 3. Tienes dos opciones. Si quieres, con tarjeta de video. El Ryzen 3. Viene con una mucho mejor tarjeta de video que el i3. Aunque el i3 es un poco más rápido en juego, digamos. En la gama 5. Tenemos que... Ryzen 5 2600 no tiene punto de comparación. A lo que es un i5 8400. Un i5 8400 más caro. Y no te va a permitir... Eh... Jugar y streamear. Como si te lo permite el Ryzen 5 2600. En gama más alta. Tienes el... El i7. 9700. O el 8700. Contra el Ryzen 7 2700X. Eso ya está más parejo, digamos. Pero tienes que Intel está más caro. Entonces... Siempre te está conviniendo... Por el momento, digamos. Ryzen 7. Más arriba. En plataformas de Workstation. Tenemos Threadripper. Que está mejor que i9, digamos. Por calidad-precio. Y por... Cantidad de núcleos. Por precio. O sea... No tiene punto de comparación. Y si tú quieres la gama más alta. Profesores de 32 núcleos. 64 hilos. El Threadripper de nuevo. O sea... Sí, vale 2000-3000 dólares. Pero... Lo puedes tener en tu casa, digamos. Antes eso hace dos años atrás. Era absoluta y totalmente imposible. Tenías que comprar un Seon Platinum y... Te gastaba... 30.000 dólares en armarte algo así. Hoy en día está... Por 4.000 dólares. 5.000 dólares. Así que eso... Lógicamente... Es preocupante para Intel. La verdad... Es que no. Intel es tan grande. Y el proceso de fabricación de Intel es tan bueno. Que Intel podría perfectamente... Perder la generación que viene. Y aún así... Va a estar muy lejos de desaparecer, digamos. Intel va a saber responder. Y va a tener, digamos... Cómo hacerlo. Siempre decíamos que... Siempre tenía el recurso de soldar los procesadores. Bueno... Soldar los procesadores y... Se acabó, digamos. El problema. A pesar de que la soldadura no es la mejor del mundo. Perfecto. Pero soldó los procesadores y... Su problema ha solucionado. Siempre puede tirar de seguir fabricando en 14 nanómetros. Digamos. Mientras los otros ya van en 12. Y... Bueno. Esto de los 14 nanómetros versus los 12. Tiene harto de... De ahí... Discusión, digamos. Porque... Hoy en día las litografías son bien marqueteras. La verdad es que los 13 nanómetros... O sea, perdón. Los 14 nanómetros... Plus, plus, plus de Intel. Digamos. Estamos en la cuarta vuelta de la litografía de 14 nanómetros de Intel. Es 13 nanómetros, la verdad. Y con una buena densidad de transistores. Mientras que Global Foundry, su arquitectura de 12 nanómetros... Está muy similar a lo que serían estos 13 nanómetros de Intel. Tampoco hay un abismo de diferencia. Así que... Eso, digamos. Pero sí ya los 7 nanómetros de... De TSMC. Que es muy similar a los 10 nanómetros de Intel. Porque Intel hace los 10 nanómetros. Pero con una densidad de transistores muy alta. Y TSMC. Lo hacen 7 nanómetros. Pero más o menos tiene la misma cantidad de transistores. Así que... Está interesante el mercado de los PCs. De los procesadores de escritorio. Digamos, lamentablemente... El problema de producción de Intel. Ha generado un alza de precios que... Que bueno. Que ayuda a MED indirectamente. Y indeseadamente también. Y está interesante, digamos. O sea, está interesante. Los peores presagios de Intel. Se cumplen. No llegan los 10 nanómetros. No llegan. No llegan. Y no llegan. Y no llegan. Así que hay que ver. Yo creo que Intel en algún momento... Va a poder salir adelante, digamos. Hay que ver cuándo. Si es ahora. En un próximo año. O en dos años. O en tres años. Pero va a salir, digamos. Y va a reinar. Sin duda. Por mientras. Un poquito de oxígeno para MED. Que no le viene mal. Digamos. Estuvo muy mal. Muchos años. Muy mal. Digamos. Desde el... En la generación Core. No tuvo nada que hacer. Recordaramos. Desde que sale el i3. I5 y i7. Con el año 2011. Más o menos. Poco antes. Sí. 2010. Más o menos. 2011. Hasta. El i7. 7600K. No hubo comparación. Un abismo de diferencia. Entre AMD e Intel. Casi. Eso casi liquidó AMD. Digamos. Hoy en día. Hay. Es competitividad. Y AMD. Está vendiendo bien. Y Intel. Tiene estos problemas. Que la hacen. La perjudican un poco. Así que. Tenemos competencia. Digamos. En el mercado de los procesadores. Y hay que ver. Cómo se desenvuelve. Vamos a dejar ahí. Y nos vemos. En el siguiente. Capítulo con más. Tiene estos problemas. 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 ¡Gracias!